Hola que tal amigos, los saludo con muchísimo gusto para todos los seguidores de Todo Menos Futbol. Mi nombre es Juan Luis Barrios, atleta mexicano, especialista en las pruebas de medio fondo, medallista en Juegos Centroamericanos, Juegos Panamericanos y doble finalista olímpico. Al igual que ustedes, me encuentro cursando una cuarentena que se ha extendido más de lo pensado y han sido días complicados para poder mantener nuestros entrenamientos y sobre todo el ánimo que se requiere en una situación como esta. Ha sido muy difícil el poder realizar jornadas de entrenamiento día con día y ver que esto se puede seguir prolongando durante más tiempo. Sin embargo, creemos que una rutina en casa también puede ser de gran beneficio, nos ayuda a bajar el estrés y para el tema de los atletas, pues tratar de darle cauce a todo lo que es nuestros objetivos deportivos y nuestras metas en un futuro no muy lejante. Pues durante la semana lo que yo hago es hacer algunos kilómetros o la gran mayoría de los kilómetros sobre una caminadora para quienes tengan un dispositivo como esto en casa sabrán que es una gran ventaja puesto que podemos trabajar a distintas intensidades y obviamente el volumen que uno quiera. Esto ayuda muchísimo también el juego de la inclinación, los ritmos. La verdad es que tener una caminadora en casa es una gran ventaja sobre todo en estos días, pero bueno, no necesariamente es la única alternativa para quienes tengan una bicicleta o tengan una bicicleta fija es otra magnífica opción para poder hacer trabajo cardiovascular. Si a esto le podemos sumar trabajo de fuerza, hacer repeticiones abdominales, trabajo de espalda, media sentadilla, desplantes, braseo, con peso asistido o con nuestro propio peso, eso ayudará a mantener los estímulos durante la semana y harán pues muchísimo más pasajera el tema de la cuarentena. Muy bien amigos, pues estos son algunos ejercicios que pueden hacer en casa con algo de peso asistido, en mi caso son gota cuernas pero cualquier cosa que les genere resistencia para ejecutar estos movimientos pues van a poder tener su rutina de fuerza en casa. Junto con la rutina de fuerza y la carrera en la banda también incorporo algunos ejercicios de técnica esto para ayudar a que el cuerpo pues siga manteniendo la postura correcta al momento de correr. ¡Gracias! ¡Gracias! Muy bien amigos, pues muchísimas gracias por haberme acompañado estos son algunos de los ejercicios que pueden hacer en casa también recuerden un trabajo aeróbico si cuentan con una caminadora, si tienen una bicicleta o tienen un espacio en el cual puedan hacer algo de trote ojalá que durante este periodo de pandemia hagan actividad física y que no dejen que el estrés nos gane muchas gracias a todos mis amigos de Todo Menos Futbol les deseo que tengan un excelente fin de semana su amigo Juan Luis Barrios ¡Gracias!